Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Primero vamos a sacar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Después vamos a hacer una tirada a modo general para luego concluir con una tirada, la de la conclusión, que es la tirada más importante de amor-trabajo. Quédate, no te vayas, quédate hasta el final, que tengo una sorpresa para ti. Luego te la explico. Yo soy el ángel que viene para ti, para liberarte de las preocupaciones. Arrójate en mis brazos y aflójate. Ven, te espero con mis alas extendidas para darte mi energía. Ven, abrázame, acepta vivir con voluntad y firmeza. Este es el mensaje que te dejan Los Ángeles. Y ahora vamos a comenzar con tu lectura. Nuevos emprendimientos en tu vida, nuevas cosas vas a empezar a hacer, diferentes, que no son cosas que has estado haciendo como hasta ahora, ¿no? Es algo nuevo. Bueno, pues lo primero que nos está saliendo son temas económicos, temas de dinero. Vamos a ver estos temas de dinero. Te llega una comunicación de que te hacen un ingreso de dinero, de que te llega un dinero, de que cobras un dinero. Pero puede ser, por muchas cosas, cada persona, este dinero va a llegar por un motivo completamente diferente, porque esto es algo general. Pero aquí nos sale como que, que tú, algo con lo que tú has soñado, que llevas mucho tiempo soñando, lo vas a poder hacer realidad. Es como que se cumplen tus sueños. Vas a ver tus sueños hechos realidad. Aquí, posiblemente, muchos vais a utilizar este dinero en la compra de alguna propiedad o algún terreno, algo. Es como que si inviertes ese dinero, se va a invertir en algo. Ese dinero, porque es bastante dinero el que algunos vais a recibir. Bueno, aquí nos está diciendo que llevas mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que tienes también como mucha carga laboral, como mucho peso, como mucha responsabilidad también. Pero tienes toda la fuerza del mundo. O sea, no te va a faltar fuerza para seguir desarrollando y desempeñando tu labor o tu empleo, tu puesto de trabajo. Esto también es como que tú vas a empezar a ver los frutos también de este gran trabajo que llevas haciendo, de este sacrificio. Vas a empezar también a ver los frutos. Y más adelante vas a estar como muy satisfecho de lo que vas a lograr. Vas a lograr cambios en tu vida profesional. Vas a tener algún ascenso, un cambio, o cambias de empresa, o te fichan en otro sitio para otra actividad. Pero tu trabajo no ha sido en vano y tus esfuerzos tampoco. Muchos también lleváis tiempo también de esfuerzo, de estudios, que también eso cuenta, también ese sacrificio de estudio, de formación. Y eso va a ser recompensado. Tú vas a tener tu recompensa con eso. Te vas a ver en un buen puesto. Y además, sobre todo, que vas a estar contento con esta posición, porque además te va a reportar bastante dinero. Vas a vivir holgadamente. No te va a faltar el dinero. No te va a faltar... Te llega estabilidad económica. Te llega mucha estabilidad económica. O sea, digamos que el momento que estás pasando ahora, porque aquí también se sale un momento un poco de agobio económico porque hay deudas, tú te vas a liberar de todo eso. Te vas a liberar de deudas. Sales de las deudas. Sales perfectamente. No tengas ningún temor. Porque si tienes temor, vas a seguir atrayendo cosas raras a tu vida. Así que no tengas ningún temor. Bueno, aquí nos están hablando... Pueden ser las personas que estéis en alguna relación. Hay un embarazo. Aquí sale un embarazo. O de personas que están alrededor vuestro. Que os vais a enterar que hay un embarazo. Personas muy cercanas. Bueno, vienen estos cambios, vienen como muy próximos, como bastante rápidos. Nos anuncian que los cambios son rapiditos. Aunque a ti te parezca que has tocado fondo en alguna situación. Muchos estaréis tocando fondo. Por aquí nos sale un poco la carta de la desolación. Que es que he tocado fondo, ya no tengo manera. O sea, ya estoy en el suelo, me tengo que levantar y tengo que reaccionar. Bueno, pues muchos que habéis tocado fondo en el terreno laboral, en el terreno sentimental, viene ese cambio. Hay que tocar fondo. O sea, hay que tocar fondo. Hay que desplomarse toda nuestra vida para poder resurgir y empezar de nuevo. Para algunos es un cambio de ciclo, un cambio de etapa. Se cierra algo, se termina, para comenzar algo nuevo, diferente y próspero y con felicidad. Eso es lo que nos están diciendo en este momento las cartas que tengo ahora mismo aquí. Que aunque sea, algunos viváis momentos de desolación, de tocar fondo, es el empuje que se estaba necesitando para salir y caminar hacia adelante de nuevo. Y empezar de nuevo. Algunos vais a tener alguna decepción con alguna persona de trabajo, con algún compañero, con algún jefe, que os han prometido algo que luego no se está cumpliendo. Os vais a decepcionar. O con una amistad, que tenéis una amistad muy cercana. Esa persona, vosotros le comentáis cosas. Esa persona os va a decepcionar. También esta carta nos está hablando, lógicamente, de una decepción amorosa. Ahora veremos en profundidad. Bueno, como te decía, momentos de prosperidad. Hay la llegada de documentación que estáis esperando desde hace mucho tiempo. Aquí nos sale favorable. Alguno puede que hayáis pasado en inspección y estéis esperando el resultado de esa inspección. Esa inspección es favorable. También puede ser que estáis esperando resultados médicos. También es favorable. Todo lo que estéis esperando de alguna notificación, eso es favorable. Y nos sale dinero, nos sale dinero. Nos sale mucho dinero por aquí. Mucha prosperidad. Mucha prosperidad. Bueno, vamos a ver un poco. Las personas que tocan fondo, que están tocando fondo, ¿cuál es el motivo de tocar fondo? Aquí nos hablan de una relación, que se corta, que se termina. Se ha tocado fondo y ya no hay vuelta atrás. Esta decepción amorosa nos está hablando de eso también. Que os decía, la decepción viene por tema de pareja. Tema de pareja, decepción. Bueno, aquí nos sale la carta del calvario. Que has estado pasando, estás pasando por un calvario en tu relación. Es como que las cosas no han sido fáciles. Problemas, muchos problemas. Últimamente problemas que son tan grandes que son insalvables. Estos problemas. Estos problemas. Por eso nos sale la carta del sufrimiento y del calvario. Bueno, pues aquí es buscar la solución y tomar decisiones. Es lo importante. Hay una decepción, gran decepción. Y es como que no hay vuelta atrás. Aquí las cartas dicen que no hay vuelta atrás. Que se tocó fondo y que no hay vuelta atrás. Que los problemas, bueno, pues han sido ya de una magnitud que son insalvables esos problemas. Aquí nos están diciendo que vienen viajes. Que vienen viajes y desplazamientos por temas de trabajo. Algunas personas, el trabajo está fuera de vuestra ciudad, incluso fuera de vuestro país. Aquí nos habla de viaje largo por tema de trabajo. Hay un traslado. Te trasladas para trabajar en otro sitio, en otro país. O te conceden el que puedas salir de tu país a trabajar en otro sitio. Pero hay un traslado y es lejos, no es cerca. Es un viaje de larga duración. Pero esto viene con, vamos, esto viene con una, con una, como diría yo, con una sorpresa, con un regalo para ti. Esto es magnífico. Esto es espectacular. Viene acompañado de casa. De casa que vas a vivir en otra casa, en otro país, en otro sitio. Vas a trabajar en otro país o en otra ciudad. Es como un regalo que te llega. Un regalo que te produce muchísima alegría, muchísimo bienestar a tu vida. Porque además viene la abundancia con esta salida y la prosperidad a tu vida. Por lo tanto, es algo magnífico lo que llega esta salida para algunos. Es un nuevo, un nuevo futuro, un nuevo futuro y muy próspero. Seguimos. Bueno, por aquí como que tenemos ahí personas que nos están ayudando, que nos van a ayudar muchísimo. En algún tema que estemos tratando. Si es un tema laboral, hay una, la figura de una persona que está muy cerca de ti. Que te va a echar una mano con algún problema o alguna cosa. O para ayudarte a un mejor trabajo. O también, incluso para alguna, alguna especie de negocio. Pero aquí hay una figura de una persona. Es la figura de una persona de mediana edad que te va a ayudar muchísimo. Y si es un negocio, va a ser muy duradero. Es un negocio muy duradero y además con mucha prosperidad. Si estás para iniciar o para arrancar un proyecto o un negocio, ten la seguridad que es de larga duración. Que no es algo que se va a cerrar en poco tiempo. No, todo lo contrario. Es con mucha prosperidad. No tengas temor. No, instálate en la fe de que eso se va a dar, que se va a lograr. Ay, aquí estamos esperando. Estamos en espera, ¿no? Estamos en la espera de que llegue el amor. Estamos como esperando que llegue el amor a nuestra vida. Vamos a ver si llega el amor de pareja para estas personas que están aquí a la espera. Bueno, de momento parece que hay algunos nubarrones por aquí. Que está costando trabajo que llegue el amor. Aquí te sale que tú vas a tener como varias opciones. Como varias personas o que no sabes qué hacer, que tienes dudas. A ti te gusta una persona, pero a esa persona tú no sabes si a esa persona tú le gustas. Alguien se está comunicando también a la misma vez contigo, pero no sabes si será la persona apropiada, si será la persona correcta. Tienes muchas dudas y tienes que tomar decisiones. Porque alguien se va a comunicar contigo, se está comunicando ya contigo, pero a ti es que te gusta otra persona. Te gusta alguien que no muestra nada, ¿no? Entonces tú no sabes si, bueno, pues comentar algo a esa persona porque esa persona es como que no se decide, pero a ti te gusta. La persona que te gusta no dice nada. Está ahí un poco y no sabes si tú a esa persona le gusta. Tú le gustas también a esa persona. Para los que tenéis una persona que os gusta, tú también le estás gustando a esa persona. Lo de esa persona es que es como un poco tímida. No va a dar el paso así como así. Pero sí que es verdad que poco a poco más adelante, esa persona va a hacer su pequeño intento de comunicación, pero muy sutilmente, o sea, te lo va a dar a entender de una manera subliminal, como que tú te des cuenta, que tú te des cuenta un poquito que a esa persona tú también le gustas, pero no lo va a mostrar abiertamente. Esta persona es como muy tímida y no sabe si tú a esa persona la vas a rechazar. Todos tenemos miedo al rechazo. A veces no hacemos cosas por miedo al rechazo. Puede que más adelante esta persona se presente con algún obsequio, con algún regalo, algo. Así es como va a iniciar su acercamiento. Con algún regalo, con algún obsequio hacia ti, para romper un poco el hielo. Sí. Y el amor se dará, el amor se va a dar más adelante con esta persona al final. Sí. El amor se va a dar. Pero bueno, es que tienes varias opciones, ¿eh? Hay varias personas. Te salen varias personas por aquí. Te salen varias personas. Y bueno, pues nosotros somos los que tenemos que tomar nuestras propias decisiones. No las puede tomar nadie por nosotros. Esto es así. Bueno, vamos a continuar un poco. A ver. Bueno, vamos a concluir un poco. Aquí nos están saliendo que la economía viene un cambio importante. No vas a sufrir ningún tipo de colapso económico. O sea, no vas a tener pérdida de dinero. No vas a, digamos, a tener carencia. Aunque ahora los momentos sean un poco complicados. Pero lo que viene próximamente es abundancia, ¿eh? No. No vas a tener problemas económicos. Incluso vas a poder hacer adquisiciones, compras. Vas a poder hacer algunos cambios también en tu casa. Vas a reparaciones o algún cambio de decoración en tu casa. Eso va a ser así. El tema económico está bien aspectado. Aunque ahora no lo veas claro, no veas la luz. Pero te puedo asegurar que vas a ver la luz más adelante. No vas a tener problema. Los problemas van a ir pasando, van a ir de lado. Precaución con algunas personas que puedas tener a tu lado. Que te puedan dar un poquito las vueltas, ¿eh? De que tú les comentes algo y esas personas un poco... Pues no guarden ese secreto, sino todo lo contrario. Lo utilicen en tu contra. Sobre todo en el tema laboral. Hay que tener cuidado con esas cosas. Sobre todo el tema laboral. En el tema de salud todo está perfecto. Como te dije antes, vuelve a salir otra vez. Que si esperas resultados médicos, todos son favorables. No hay por qué alarmarse ni preocuparse. Porque nos da... En general vas a disfrutar de buena salud. Bueno, pues esta es tu lectura para el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordaros que tenéis un vídeo de decretos. Cómo hacer decretos. En los comentarios os dejo el enlace. Cómo hacer el decreto para que llegue la prosperidad y la abundancia. Y ahora sí te voy a explicar en qué consiste la sorpresa que te dije. La sorpresa es que te voy a hacer un regalo. Vas a tener una lectura privada conmigo totalmente gratis. Las personas para participar de esta lectura privada gratis. Tenéis que estar suscritas al canal. Sí, pero si no te has suscrito. Bueno, pues es el momento ahora de que te suscribas. Una vez que te suscribes al canal. Me dejas un comentario debajo de este vídeo y un like. Solamente tienes que hacer eso. Y ya estarás participando en la lectura privada. Bueno, pues muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.